Buenos días, estamos con Lourdes Gai, una de las estudiantes del MUTE y el Máster Universitario en Traducción y Estudios Interculturales de nuestra Facultad. Buenos días, Lourdes. Buenos días, ¿qué tal? Ahora hablaremos con Lourdes un poquito del Máster en el marco de las sesiones que estamos organizando para que estudiantes de todo el mundo podáis conocer un poco mejor todos los másters que tenemos y os podamos acercar nuestra oferta formativa a pesar del confinamiento. Lourdes, el MUTEI tiene dos vertientes, una más profesional, otra más académica para la investigación. Tú te dedicas, has estudiado la de investigación, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que a la hora de escoger un máster, tú ya tenías claro que querías dedicarte a la investigación, que querías hacer un doctorado? Lo tenía así, estaba un poco dudosa, la verdad. ¿Por qué? Porque tú has estudiado traducción e interpretación. Estudié traducción, sí, esa es la cosa. Claro, y entonces estudiaste traducción, estabas con la idea en la cabeza de hacer un doctorado, de dedicarte a la investigación. ¿Por qué escogiste el MUTEI? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en relación a otros másters parecidos? Sí. En realidad lo mío fue un poco de rebote porque yo no solicité, en la primera solicitud no solicité el de investigación. Yo solicité el de profesional, pero por el itinerario de chino. Para especializarme más, para hacer más asignaturas, porque yo tenía como lenguas de chino, pero claro, no se trabaja tanto como la B y dije, bueno, pues hago el profesional de tal. Y la coordinadora del máster me dijo, Lourdes, ¿quieres pensarte un poco? Porque si ya he estudiado traducción, bueno, quizá te interesa más, veo como otro itinerario diferente, te interesa la investigación y hablándolo con ella, a mí es una cosa que siempre he tenido como dentro, no voy a decir, el doctorado es como un sueño, pero lo veía como muy lejano. Entonces yo me veía siempre como centrándome más en lo profesional y tal y fue por eso por lo que pedí el MUTEI profesional al principio. Y luego ya dándole vuelta, lo hablé con Patricia y fue como, es que en realidad tengo que hacer el de investigación, o sea, es una cosa que tengo ahí y tengo que probarlo. Y si ya veo que por los motivos que sea, esto a mí no me convence, veo que no es lo mío, porque claro, tú puedes pensar, me gusta la investigación, pero en realidad no lo sabes. Claro, hasta que no lo pruebas. Claro, lo más cercano que tienes durante el grado es el TFE, el TFE. Es como lo más parecido, depende también del tipo de TFE que hagas, pero eso es como la única pincela que tienes un poco y tampoco puedes estar seguro. Y yo, aunque sí, aunque te pueda gustar mucho lo de los congresos, las publicaciones y tal, que ya te da como un poco la pista de si estás gustando más, investigas quizás, o te gusta lo mismo, pero puedes dedicarte a las dos cosas. Yo dije, hasta que no lo haga, no puedo. Y fue por ahí por lo que dije, mira, lo pruebo y si veo que no, pues ya busco ya trabajo de traducción, porque como he hecho el grado, digo, pues bueno, pues ya está. Bueno, al final te ha salido bastante bien. Me ha salido bien, me ha salido bien. Al final me ha salido bien. Me parece muy interesante que hayas explicado esto, porque justamente el otro día, en la sesión de preguntas y respuestas virtuales del MUTEI, surgió la duda de que si alguien que no haya hecho traducción puede hacer este máster en la vertiente profesional, y Patricia se va explicando que sí, la coordinadora Patricia Rodríguez Inés dijo sí, de hecho va muy dirigido a gente que no haya hecho un grado de traducción, pero quieran tomar centrado. Efectivamente. Y a ver, Lourdes, cuéntame un poquito, ahora estás investigando, estás en algún proyecto, cuéntame un poquito, a partir del MUTEI, ¿qué has acabado haciendo? Bueno, en realidad todavía seguimos en el MUTEI, porque finaliza a finales de junio-julio, entonces ahora mismo no tenemos clases, no solo por esto, sino porque en el MUTEI, el segundo cuatrimestre, lo dedicamos exclusivamente a investigar, entonces nosotros no tendríamos clases aún así, yo estoy con el MUTEI, dándole bien, y estoy investigando sobre didáctica, que era una de las cosas que yo no conocía o como que no había sido consciente durante el grado de que una de las ramas por las que se puede investigar en traducción es cómo enseñar traducción, o cómo enseñar lengua en traducción, o cómo enseñar cultura en traducción y cosas así, y me parece súper interesante, porque es una manera de mezclar como eso, de la docencia con la traducción, que es algo que, las dos cosas que me fascinan, y estoy con eso. Hablando de la docencia, Lourdes, cuando entraste en el MUTEI y te encontraste con el profesorado, ¿cuáles han acabado siendo tus impresiones sobre el profesorado? ¿Qué destacarías de ellos? ¿Qué esperan de los alumnos? ¿Qué os exigen? Yo lo que veo es que, incluso en el grado, no es que nos lleven como por un camino súper fijo, pero como que sientes que durante el grado tienes como un, no como más estricto, sino como más cerrado, de esta tarea la tienes que hacer así, o esto tienes que hacer así, y el máster en cambio lo veo como más abierto en ese sentido, como que hay muchos diálogos, si tienes que hacer una tarea, si tienes que hacer un trabajo, no es como tienes que hacer A, B, C, D, E, F, es como, hazlo como, no como quieras, porque obviamente no te van a decir, hazlo que te dé la gana, ¿no? Y aquí venga, y todo aprobado y fuera, ¿no? Dentro de unos límites, como que mientras yo creo que ellos vean que tú tienes sentido crítico, que la lección que hayas hecho por X motivo está bien hecha, que lo justifiques, como que hay una libertad dentro de unos márgenes, vamos a llamarlo, que en ese sentido el profesorado yo lo veo bastante flexible, como que no hay nada concreto en ese sentido. Y Lourdes, tú a la hora de escoger el MUTEI intuyo que no estudiaste el grado de traducción en Cataluña, pero has acabado haciendo el máster aquí. Hay mucha gente que a veces por el tema del catarán o de venirse aquí le da como cosa, pero tu experiencia ha sido buena, ¿no? Sí, sí, claro. Como has dicho, yo estudié el grado en Granada, en la Universidad de Granada. Y claro, lo que pasa es que ya cuando ya me puse a plantear, ya una vez que decidí lo de, vale, ahora tengo investigación, ya había hecho incluso la prescripción, pero ahora que me lo estaba planteando, de otra manera dije, vale, ¿y ahora dónde estudio yo? ¿O dónde puedo mirar otro máster para investigar? Y en realidad tampoco hay tantos másteres que sean solo especializados en eso. Lo que sí puedes hacer es hacer un máster de cualquier tipo, incluso en la autónoma, el de audiovisual, tal, y luego dirigirlo a la investigación también se puede, también es válido, ¿no? Pero como yo tampoco tenía muy claro exactamente qué quería, pues dije, aquí también en el máster se dan como más amplio y pues ya está, me voy para Barcelona. Y la verdad es que ha sido una buena idea porque, a ver, sinceramente, quizás otra persona se puede preocupar un poco más, pero nosotros siendo de traducción, que lo que más nos gusta es que nos pongan mi idioma adelante y decir, yo catalán en mi vida, o sea, en mi vida. Es que yo no había pisado Barcelona, ¿eh? Tengo 25 años y yo no había pisado Barcelona. Y dije, pues mira, si te dan la opción incluso desde la facultad de apuntarte a un curso intensivo de catalán, que es completamente gratuito, y eso si la gente no lo conoce, está muy bien porque si vienes de fuera es como el primer contacto, que es como dos semanas enteras escuchándote todos los días alguien hablar en catalán, pom, 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 gramática básica o caler y así. No hay ningún problema y, en realidad, las clases hay profesores que eligen castellano, hay profesores que hablan catalán, que no hay problema porque llega un punto en el que, aunque tú activamente no lo uses, pero de forma pasiva, no hay problema ninguno. En todo lo que vienen siendo los trabajos y todo, tú lo escribes en castellano, o sea, que es que no hay problema. Vamos, que para catalán no habría problema, sería un poco el resumen de todo eso. Sí, efectivamente. Y, Lourdes, ahora volviendo un poco más al tema de la investigación más genérico. Tú, en tu caso, tenías un poco como el gusanillo, digamos, pero siempre hay mucha gente que parece que le dé un poco de miedo o que no acaben nunca de ver claro y dedicarse a la investigación. Toda esa gente que se lo plantea, pero que está dudando o no se ve capaz, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Cómo les darías un empujoncito para que se la antena una carrera de investigación? A ver, yo entiendo que si tienes el gusanillo, es lo de siempre. Si no lo pruebas, no lo sabes, ¿no? Y él no siempre lo tiene. Entonces, si quieres buscar el sí, tienes que probarlo. Él no siempre lo tiene. Entonces, yo le diría que, por favor, no pasa nada. Puedes intentarlo. Si ves que no, siempre te puedes dedicar a traducción o a cualquier tarea o simplemente combinarlo. Porque yo creo que, sinceramente, la mayoría de las personas no llegan a atreverse, y yo la primera, porque todo el mundo te vende que la carrera académica es súper precaria, que no vas a encontrar nada, que son años escribiendo la tesis. Está claro, ¿no? Tienes que moverte un poco. Tienes que buscarte becas. Tienes que estar muy avispado con eso muchísimo. Buscar muchas becas, buscar convenios y moverse en ese sentido. Y ya está, obviamente, no puedes esperar vivir del aire, ¿no? Pero yo lo que le recomiendo a cualquier persona es que se interese por becas, porque hay muchísimas. Aunque parezca que no, pero al final algo puede salir un trato pequeño con un grupo o cualquier cosa para ir empezando poco a poco. Y si de verdad te gusta, yo creo que al final incluso lo puedes compaginar con otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo acabo de empezar, obviamente, y no sé ni yo qué voy a hacer, pero espero que sea gratificante en ese sentido. Creo que sí. Y antes de que hagáis esta parte más de investigación en el MUTEI en el segundo semestre, que, por ejemplo, tú te estás dedicando mucho al TCM, en el primer cuadrimestre hay como diversos bloques, ¿no? Tengo entendido. O diversas modalidades. Tú, en tu caso, ¿qué escogiste y qué balance haces de tu itinerario académico del MUTEI? Sí, como en el primer cuadrimestre, como bien dices, son como varios bloques. El primer bloque de todos es mucho más general y ahí entramos tanto los de investigación como los de profesional. Entonces, son como de estrictas básicas de traducción y tal. Y luego ya en la segunda parte, historia de la traducción, desarrollo como un poco las teorías de la traductología y ya pues cada persona elige un ámbito sobre el que quiere investigar. Muchos profesores y profesoras y no hablan sobre audiovisual, sobre accesibilidad, sobre tradumática, sobre lo que sea. Cada uno elige algo. Yo cogí audiovisual porque quería relacionar un poco la música, con la traducción y tal. Y bueno, yo lo hice así porque cada persona lo puede elegir como quiera. También es muy interesante por lo que te hablaba, esa libertad de decir, nosotros te damos un abanico de opciones y tú puedes elegir la que sea. En ese sentido también está muy bien porque yo, por ejemplo, fui así como conocí lo de la didáctica, la investigación en didáctica. Si no, no lo hubiese conocido nunca probablemente. Muy interesante, Lourdes. Sí, entonces, solo me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Tú en el futuro dónde te gustaría verte? A pesar de la incertidumbre actual, pero tú en un futuro, cuando acabes el máster, ¿cómo te gustaría dar continuidad a tu formación en el MUTEI? Yo creo que ya a esta altura lo tengo bastante claro, ya es solicitar doctorado y para adelante en la autónoma. ¿El doctorado en didáctica también? Sí, supongo que ya la tesis sería a ver cómo la planteo y eso, a ver lo que sale también del TFM porque todavía no tengo los resultados, ¿no? Y a ver lo que sale, pero bueno, ya dependiendo de las líneas que se puedan ver o de los vacíos que hay en investigación en eso, probablemente lo voy a intentar, a ver lo que sale. Te queda un mes y medio me has cuentado para acabar el TFM, ¿no? Pues que estamos finales, ¿no? Bueno, a mediados, sí. Sí, 18 de mayo. Sí. Entonces, aunque no tuvierais clase, ¿cómo está siendo el proceso de hacer el TFM confinada, a distancia, sin poder tener ese contacto presencial con tus profesoras? ¿Cómo está siendo? Ya, claro, esa es la cosa que... Yo eso, como dices, estaba ya un poco concienciada con esto de decir, pues no tengo clase, no voy a estar en casa, tengo que organizarme, pero no es lo mismo, tengo que estar en casa y, bueno, ya está y salgo, ah, tengo que estar en casa y tienes que estar en casa. Es lo que es. Y no hay otra. Entonces, pues, a ver, la verdad que no me puedo quejar porque mi tutora que ha amparo hurtado es una mujer súper atenta y todas las tutorías que hagan falta, los correos, la llamada de cualquier cosa de esto, tengo tal duda o no sé cómo hacer esto o podemos hablar esto a ver que lo tenga más claro. La verdad es que en ese sentido no me puedo quejar porque eso ya supongo que dependerá de la comunicación que cada uno tenga con su tutón, ¿no? Y yo con amparo la verdad que no me puedo quejar porque me tiene muy bien atendida, como decirlo así. Pues, Lourdes, muchas gracias por todo lo que nos has contado, ha sido muy interesante y solo me cabe desearte mucha suerte para esta recta final de curso que seguro que ya lo tienes. Te veo con todo muy bien organizado y con todo bien planeado y también muchísima suerte para tu doctorado. Muchas gracias, Marc. Que vaya muy bien, Lourdes. Adiós, gracias. Eso.